¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a ver la expansión de Havoc Estarán viendo ya algunas cositas raras Vamos a empezar entonces a explicar como desde lo más visual a ya lo más puntual Lo primero, hay mejoras y cambios en todo el tema de la interfaz Photon Recuerden que pues esa es la interfaz que estamos usando ahora Como pueden ver pues tengo como este botoncito verde Y si abro acá el inventario se ve así como verde Bueno, eso es uno de los cambios Pero lo primero, al darle escape Vamos a tener un nuevo menú Que es básicamente este Listo, todo vamos a encontrarlo igual Acá pantalla y gráficos, cámaras, sonido, interfaz de usuario, mecánica del juego Atajos o shortcuts Y pues acá están todas las opciones de los shortcuts Restablecer ajustes Acá está todo el tema del idioma Y pues acá está para cerrar sesión, salir del juego, volver al juego Listo A mí se me hace un poco extraño No me parece que esté mal Pero pues cuando ya llevas tantos años jugando de una manera Obviamente un cambio visual de este tipo es un poco extraño Pero no me parece mal Lo segundo, ¿cómo podemos hacer para cambiar, digamos, los colores del juego? Por llamarlo de alguna manera, los colores de la interfaz Bueno, esto va a ser algo que está habilitado únicamente para las cuentas Omega Y vas a ir acá en interfaz del usuario Vamos a bajar Y pues como sucedía antes Pues digamos que habían como unos preajustes con respecto a las naves del juego Que tengo una nave a mar, que tengo una nave caldari Que tengo una galente, que tengo una de ore Por ejemplo, ustedes podían darle acá De combinar el tema con la nave activa Y pues con eso iba cambiando como el color de la interfaz Ahora Lo que podemos hacer como Omega Pues es crear un tema nuevo Y pues irlos cambiando, ¿no? Le damos acá crear tema Y pues esta es como la primera vista que tenemos Listo, ustedes le ponen acá el nombre que quieren Dejar test1 Este color principal es lo que se ve acá como en estos bordecitos y demás Si no recuerdo mal Vamos a ir mirando Vamos a poner por ejemplo amarillito Mira, eso es todo lo de los botones ¿Vale? Pueden ponerlo morado, rojo, azul, verde, naranja Vamos a dejar así Naranja se ve como interesante Este de fondo, pues es el fondo de la ventana que tengan activa Ustedes pueden experimentar Dejarlo más claro, más oscuro Podemos dejarlo Es que el naranja con el negro queda como interesante Mira, ahí le di un tono un poco más oscuro Este De tono acá Y es este de este lado Si no estoy mal Entonces vamos a cambiarlo Y podemos dejarlo También naranja Como para que combine Esto es por poner un ejemplo, ¿no? Ustedes ya pueden usar la paleta que más les guste Y para el tono de alerta Pues vamos a cambiarlo Puede ser como este tipo de azul morado No sé Y listo Y le podemos dar acá en aplicar Y pues acá queda Entonces si ahora regresamos Pues vamos a ver que tenemos este tono acá diferente Vemos el inventario Y acá todo va cambiando Ahora vamos a probar por ejemplo Este morado rosado Ahí está ¿Si ven? Cuando acá aplico el fondo O sea, en este caso yo cambié el color de fondo Pues cuando está la ventana activa Es que se aplica el cambio ¿Si ven? Por ejemplo acá Y este fue el verde como con azul Con el que estábamos al inicio Vamos a dejar el naranja Para que pues ustedes puedan testear un poco como funciona Listo Estos son como de los principales cambios Adicionalmente Cambiaron un poco el tema de la tipografía La hicieron un poquito más grande O sea, literalmente como un píxel más grande Y pues también la agregaron acá opciones en la tipografía De teeny, pequeña, normal, grande o grande Le agregaron este tiny y este hug Si cambiamos a hug, por ejemplo Se ve así Si vamos a teeny Mucho más pequeñito Esto me imagino que irá muy bien Para la gente que tiene monitores muy grandes Yo lo voy a dejar en normal El mío es muy estándar Entonces en este tamaño de letra me parece perfecto Ahora sí ¿Por dónde podemos empezar? Esta expansión tiene bastantes cositas interesantes Digamos que uno de los puntos fuertes de la expansión Se centra básicamente en todo el tema Como de las insurgencias de este Faccional Warfare Entre comillas Que se va a empezar a realizar Con los guristas Con el Angel Cartel Y los imperios En este caso pues el Imperio Mil Matar Y el Imperio Caldari ¿Cómo podemos encontrar esto? Bueno, vamos a ir acá a la agencia Vamos a ir acá a Encuentros Y acá va a estar todo el tema de Insurgencias Piratas ¿Listo? Acá ustedes van a leer todo el tema de Pues la vista general, la historia, toda la información Y pues acá tienen una pequeña guía Tienen el sistema de insurgencias Para que vean las insurgencias activas Acá les aparecerían pues los sistemas Cuáles son las incursiones y demás Si ven acá por ejemplo están las peleas y eso Esto es un Faccional Warfare Un poquito más avanzado Este es el tema de la guía Entonces acá te cuenta todo el tema De la estación esta del sistema nuevo SARS-CoV-2 La estación esta joven Entre comillas Que fue recuperada por el Death Circle Que se llama en inglés Y pues esto ha modificado muchas cosas Entonces, uno de los primeros cambios Las sotillos NPCs guristas Que aparecían en algunos sistemas de Nullsec Las cuales al destruirlas Otorgaban BPCs De por ejemplo el Caimán El Comodo El Carrier gurista Que se me olvida en este momento el nombre Ya no van a spawnear más ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera De conseguir estos BPCs ahora Es a través del Logiteal Point De Caldari Eso quiere decir Que los Angel Cartel También van a tener su tienda De Logiteal Point ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a ganar? Pues obviamente peleando Por alguna de estas dos facciones En estas insurgencias ¿Positivo o negativo el cambio? Pues me parece Digamos que positivo Por el tema de que va a permitir Un mayor volumen Entre comillas De BPCs De estas naves NPCs Bueno, NPCs no De estas naves de facción Porque pues esperar A que expuniera la sotillo Y limpiarla Y demás es un proceso Entonces yo creo que esto Va a disminuir un poquito los costos Aunque no crean El costo en Logiteal Points Y ISK Es considerable No es que va a ser Gratis ¿Sí? Por ejemplo El Caimán Va a costar 25 millones De Logiteal Points Más 25 veces De ISK Para un solo BPC ¿Ven? Entonces pues Si es más asequible O sea Es más fácil de obtenerlo Porque no estás limitado A la sotillo Pero pues igual Tiene un costo ¿No? No es que Es relativamente sencillo Conseguirlo Lo mismo pues Va a aplicar Para todas las naves De los guristas Vamos a poder comprar BPCs de la Worm De la Gila De la Rattlesnake A través de las tiendas De LP Específicamente Pues la Worm Y la Dramiel ¿Sí? Van a costar 4 mil de LP Y 2 millones de ISK Por copia La Zainabal Y la Gila 18 mil de LP Y 5 millones Por copia La Macariel Y la Rattlesnake O Rata Culebra Para los amigos 100 mil de LP Y 20 millones de ISK Por copia En cuanto a las naves Más grandes Pues aparece El Mecubal Y el Mamba Que son los nuevos Destructores Piratas Que ya los vamos a ver Nos van a costar 12 mil de LP Y 3.5 millones de ISK El Xiriel No sé cómo se pronuncia esto Algún Angel Cartel Ha muerto Y el Alligator Va a costar 40 mil de LP Y 10 millones de ISK Por copia Y en cuanto a las naves capitales El Lockheart Que se llama El Carrier De los Guristas El Carrier Sí, el Carrier Es un Fax Y el Caimán Que es el Dregnaut Van a costar 25 millones de LP Y 25 veces de ISK Por cada copia Y por último Pero no menos importante Tenemos la introducción Del Titán De los Angel Cartel Que se llama Azariel Y el Comodo Pues ese ya estaba Pero pues Su costo Va a ser de 150 millones de LP Más 150 billones De ISK Por cada copia ¿Cuánto va a ser Esto total en ISK? No lo sé Porque tenemos que esperar Yo consideraría Que unos 2-3 meses A que se calme Un poquito Todo el hype Y se estabilicen Los precios del LP Porque este LP Pirata Va a ser carísimo De salida Estoy Casi que seguro Entonces no sé Supuestamente Para grabar activos Y demás Ese es el lore Y pues Va a estar desactivado ¿Esto qué quiere decir? Pues que no va a ser Tampoco tan sencillo Maciar Todo el Logiteal Point Para sacar El Azariel Por ejemplo Va a requerir Bastante trabajo Porque 150 millones De LP Es una tarea Un poquito compleja El ISK es fácil Lo difícil es el LP Ahora bueno Acá tienen toda La información Con respecto Al tema De las insurgencias Entonces Si ustedes van acá Ustedes acá Le dan en Abrir ventana De alistamiento Ustedes escogen Si se alistan Para el imperio O se alistan Para los piratas Si se alistan Por los piratas Pues acá escogen Si quieren guristas O Angel Cartel Mucha gente Probablemente Va a ir por el Angel Cartel Otros van a ir Por los guristas Por tema del lore Por ejemplo Yo le doy acá Guristas Y me dice Que está en guerra Con Caldari Y Galenti ¿Listo? Tengo el prestigio Demasiado bajo Tiene que ser 0-0 superior Y pues no me puedo Alistar aquí Tendría que buscar Una de las estaciones ¿Qué pasa? Cuando escojamos Pelear por ejemplo Por los guristas El standing Con Caldari Nos va a bajar ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a poder Volver a Jita ¿Listo? Y lo mismo pasa Con Angel Cartel Pues ya no podríamos Entrar a A la república Min matar Y creo que tampoco Aplica O sea que aplica Para las dos Para los dos imperios ¿Listo? Pero así se pueden enlistar Y pues si por el contrario Quieren unirse Con el imperio Pues acá ustedes Escogen Con quien quieren Pelear Yo le puedo Dar acá con Caldari Mira tengo el prestigio Demasiado bajo Curioso Bueno debe ser Por lo que es el tercer Ah mira Con la república Min matar Si me deja Y pues van a pelear Estos son todo Este son todo el tema De los frentes Si por ejemplo Esto es de Los amar Ahorita pues No hay En este ejemplo Pues no tenemos El despliegue De los piratas Pero va a funcionar Pero va a funcionar Muy similar ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a tener Algo diferente Que es el tema De la corrupción O la supresión Si Que son como El sistema De ventajas ¿Qué pasa? Cuando los piratas Van avanzando Y van conquistando El sistema Van a empezar A esparcir Corrupción Tiene 5 stage De corrupción Siendo el 1 El más bajo Y el 5 El más alto Cada stage De esto Nos va a dar Unas bonificaciones Si estamos peleando Con los piratas Es decir Somos parte De la milicia Gurista O la milicia Angel Cartel Y empezamos A esparcir corrupción Y el sistema Entra al primer stage El drop En el pvp Va a incrementar Un 7.5% ¿Listo? Esto es solo En el primer stage Esto es Bonificación Para los piratas Y pues Si el sistema Está en highsec La milicia Los policías Estos npcs Que salen Digamos Los Caldar y Navy Todo eso Ya no van a empezar A spawnear En la En el stage 2 Se incrementa El porcentaje Del 7.5 Al 15% Y se van a ir Agregando más cosas ¿Vale? Cada stage Tiene un Incrementa el porcentaje Y tiene una ventaja Por ejemplo En el stage 4 Todos los personajes Que O los jugadores Que estén enlistados En la milicia Si por ejemplo Acá los guristas Van ganando Y llegan al stage 4 De corrupción Van a ganar Más 2 AU por segundo De velocidad En el warp O sea Se van a mover Mucho más rápido El loot Del pvp Va a ser De un 30% Y en el último stage Va a ser Del 37.5% La bonificación Del drop Del loot Para el pvp Esto tiene Muchos más Stage Tiene muchas Más Digamos que Cosas Que van desarrollándose Ahí Según el stage Y por contraparte Pues cuando El imperio Es el que le está Quitando el sistema A los piratas Pues vamos a tener Supresión En este caso Pues la supresión También tiene Sus características Específicas Una de ellas Es que por ejemplo A partir del stage 2 De supresión Van a ganar Un 5% más De Logiteal points Para la milicia Con la que estén jugando Llegando esto En el stage Número 5 A un 20% ¿Listo? Digamos que la corrupción Está acá en Lama La corrupción Se va a ir expandiendo Hacia los sistemas Aledaños Donde se permita ¿No? No es que se van a ir Por todo Hisek y demás No O sea Esto tiene como Unos Límites Tiene unos Planteamientos Muy específicos Para poder hacerlo Pero se va a ir Y si no puede Por ejemplo Si no puede saltar De Camela O Hyde Va a buscar Otro sistema Aledaño Así sea Hacia atrás O hacia adelante Donde se pueda Seguir expandiendo La corrupción Esto es un Factional Warfare Con piratas Con algunas cosas Más específicas Con Algunas actividades Por ejemplo Vamos a poder Tener Actividades Digamos De rescatar La Rorkual Va a haber Una Rorkual De ore Que pues Va a ser Tacleada Por piratas Ustedes Tienen dos Opciones Pueden Ayudar A los piratas A mantenerla O pueden Ayudar Al Rorkual Y tratar De que la suelten Para que La Rorkual Se vaya O pueden Destruir La Rorkual Esta es Una Digamos Que como Un evento Nuevo Pero pues Van a haber Más cositas Así Interesantes Obviamente Los sitios Van a tener Algunas restricciones Para el ingreso Hay que revisar Eso Recuerden Que todo eso Cambió Con el último Parche Con los últimos Parches Al Faccional Warfare Pero pues El tema De las insurgencias Es ese Ahora Que ganamos Por hacer Parte de las Insurgencias Bueno Pues en el Sistema Sarsac Tenemos El Fulcrum Que es Básicamente La estación La estación Hobiana Esta Como corrupta Y pirata Que tiene Ahora Deadless Al hacer Parte de Alguna De las Facciones Piratas Llámese Angel Cartel O llámese Guristas Pues vamos A tener Acceso Al Fulcrum Vamos A poder Doquear Vamos A poder Hacer Home Station Vamos A tener Acceso Al hangar A reparar Y adicional Vamos A tener Bonificaciones Por ejemplo A la fabricación Dentro De esa Estación Tanto A la Reducción De material Como a la Reducción Del tiempo Van a tener Reducción También En los Costos De industria En el Impuesto Este Que cobra La S C Que Básicamente Es el Impuesto Que cobra El juego Entre comillas Entonces Vamos a Tener Descuentos En eso Y Y bueno Algunas Cositas Más Vale Es que Esto Tiene Muchas Cosas No Quiero Tampoco Extenderlo Demasiado Los Jugadores Neutrales Pueden Doquear En el Fulcrum Pero Pues No van A tener Acceso A tantas Cosas Y no Van A tener Los Descuentos Que Tienen La Gente De La Milicia Que Opino Yo Pues De Esto O Que Repercusiones Puede Tener Esto Por ejemplo Para El Juego Unidad Para Que Desde Sarsak Empiecen A Moverse Grupos Grandes Grupos Más Interesantes Grupos Que Estén En La Milicia Porque Recordemos Que Sarsak Tiene Conexión Con Tama Y Desde Tama Pueden Empezar A Jugar Con El Para Para Todo El Tema De Las Corporaciones Y Alianzas Grandes Y Los Que Quieran Empezar A Probar Ahí No Yo Estoy Seguro Que Esto Le Va A Abrir Nuevos Caminos A Muchos Jugadores Ahora Vamos Con Minerales Y Los Componentes Estén Nuevos Que Son Poquiticos O sea Realmente Sencillo De Fabricar El Costo De Los Componentes Es Bajo O sea Digamos Que Por Costo De Material No Está Exagerado Lo Que Si Va Estar Muy Caro Al Inicio Es El Tema De Conseguir El BPC Si Quieren Este Tipo De Naves Yo Les Aconsejaría Que Esperaran Un Par De Meses Si No Quieren Gastar Tanto Bueno Que Bonificaciones Tiene Tenemos Un 7 5 De Bonificación Al Tracking De Las Torretas De Proyectiles Pequeñas Esto Por Nivel De Destructor Galente Y Por Nivel De Destructor Min Matar Vamos A Tener Un Alcance Efectivo De Alcance Efectivo De Las Torretas Pequeñas De Un 10 Por Nivel Y La Bonificación Base De A La Torreta De Proyectiles Pequeña Y Tiene Un 25 Por Ciento De Bono A La Velocidad Y A De 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 El Warp Cosa Que Está Muy Bien Se Mueve A 4 5 A Por Segundo Está Muy Interesante Cuenta Con 6 Slots Altos 3 Medios 4 Bajos Y Pues Sus 3 Rigs El Siguiente Destructor Es El De Los Gur Estas Y Es El Mamba Básicamente Una Corax Con Esteroides Está Muy Interesante Yo Creo Que Esta Nave La Vamos A Ver Muchísimo Y Creería Yo Que Va A Ser Muy Buena Para Todo El Tema De Los Abisales Tiene Muy Buenos Traits Básicamente Por Cada Nivel De Destructor Caldari Vamos A Tener Un 4 Por De Bonificación A Todas Las Resistencias De Escudo Es decir Un Buen Tanqueo Y Por Destructor Galente Vamos A Tener Un 10% Al Daño De Los Misiles Cinéticos Y Térmicos Listo Y Su Bonificación Base Como No Puede Faltar En Las Naves Gurdari En Las Naves Gur Estas Perdón Es Un 300% De Bono Al Daño Y A Los Puntos De Vida De Los Drones Es Básicamente Como Una Aguila Pequeña Pero Pues Con Un Bono Del 300% Mete Muchísimo Daño Me Parece Que Tiene Un Tanqueo Interesante Esto Cuenta Con 7 Slots Altos 4 Slots Medios 2 Slots Bajos Y Pues Sus 3 Rigs De Sus 3 Ranuras De Rigs Listo Seguimos Con Los Battle Cruiser Y Pues El Primero Es Este El Quisiriel Siriel No sé Cómo Se Pronuncia Esto Ha Muerto Otro Capitán Del Angel Cartel Lo Siento Es Una Nave Bonita Me Parece Que Tiene Un Diseño Muy Bonito Vamos Ampliarlo Un Poquito Es Más Vamos A Usarla Para Que La Puedan Para Que Las Puedan Ir Bien Mira Acá Está Me Parece Muy Bonito Pareciera Así Como Nave Medio Triglavian Me Me Gusta Mucho El Diseño Me Parece Que Está Bastante Guapo No Sé Si Ya Tenga Algunas Skins No Toda Ah Mira Las De Imperium Óvulas Míralo Que Bonito A Ver Creo Que La Puedo Comprar No Bueno Está Bonita Está Bonita La Skin Está Muy Muy Guapa Bueno Sus Bonificaciones Tenemos Por Cada Nivel De Galente Battle Cruiser Un 10% De Alcance A Las Torretas De Proyectiles Medianas Y Por Cada Nivel De Min Matar Battle Cruiser Tenemos Un 5% De Bono Al Daño De Las Torretas De Proyectiles Medianas Sus Bonificaciones De Base Pues Es Que Primero Pueden Utilizar Los Burds Los Command Burst Es Decir Le Podemos Meter Shield Le Podemos Meter Skirmish Lo Que Ustedes Quieran Pero Pueden Llevar Un Command Burst Adicional Tiene Un 25% De Bono A La Cadencia De Tiro Con Las Torretas Es decir Más Velocidad De Disparo 25% De Bono A La Velocidad Y A La Aceleración Warp 25% De Bono Al Al Alcance Y Al Radio De Acción De los Command Burst Y 25% De Alcance Óptimo Y Efectivo Para Las Torretas De Proyectiles Ahora Vamos A ver El De Los Guristas Que En Lo Personal Me Encantó O sea La Si Puede Ser Pero Me Hace Mucha Ilusión Tener Una De Estas O sea La Pintura Y Demás El Diseño Está Muy Bonito Este Es El Alligator Que No Se Los Curistas Creo Que Tienen Una Obsesión Con Los Reptiles Mira La Skin Está Muy Buah Míralo El Dead Star Está Super Bonita Bro Muy Muy Bonita Bueno Este Es El Battle Cruiser Básicamente Tiene El Drake Entonces Por Cada Nivel De Caldari Battle Cruiser Tenemos Una Bonificación Del 4% A Todas Las Resistencias De Los Escudos O Del Shield Y Por Cada Nivel De Galente Battle Cruiser Tenemos Una Bonificación Del 10% Del Daño A Los Misiles Cinéticos Y Térmicos De Los Misiles Pesados Y Los Heavy Assault Listo También Va Poder Usar Un Command Burst Adicional A eso Tiene Un Bono De 500% Al Daño De Los Drones Medianos Lógicamente Pues La limitan A que Puede Usar Solo Dos Drones Medianos Medianos Pues Un 500% De Daño Es Una Salvajada Y Adicional Tiene Una Bonificación Del 250% De Bono A Los Puntos De Vida De Los Drones Medianos Lo Cual Lo Va A Ser Muy Interesante Tiene Un 50% También De Bono Al 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 Igual Que Su Congénere De Parte De Los Angel Cartel Y Adicional Tiene Un 12,5% De Bono A La Velocidad De Microwarp De Los Drones Es decir A La Velocidad De Los Drones Está Muy Interesante Yo Creo Que Esta Nave Va Causar Bastantes Dolores De Cabeza Casi Que Me Atrevería A Decir Que Ser Para Ratear En Nullsec Por Estos Dos Bonos Lo Que Pasa Es Que Lógicamente Que La Guila Es Mucho Más Económica Pero Los Alligator Yo Los Veo Con Muy Buenos Ojos En Cuanto Se Pongan A Un Precio Decente Porque De Salida Va A Ser Colosal El Precio Y Por Último Pues Tenemos El Titán De El Angel Cartel Que Es El Azariel Este Titán Se Había Anunciado Hace Muchos Años Y Nunca Había Salido Pero Pues Acá Lo Tenemos Vamos A Necesitar Pues Obviamente Skill De Titán Galente Y De Titán Min Matar Por Cada Nivel En Galente Titán Vamos A Tener Un 6 Un Más 6 A La Fuerza Del Warp Core Eso Es decir A La Fuerza Para El Tacleo Vale Por Cada Nivel Adicional A Eso Tiene Un 10% De Bono Al Fallout De Las Torretas En Este Caso Pues Torretas Capitales Y Un 5% De Bono A La Velocidad De Tracking De Las Torretas Capitales En Cuanto A Las Bonificaciones Por Titán Min Matar Pues Lo Mismo Tiene Otro Más 6 De Intensidad A La Fuerza Del Warp Core 300% De Daño De Bono Al Daño De Las Torretas De Proyectiles Capitales Y Un 5% De Raid Fire O Cadencia A Las Torretas Capitales Vale Va a poder Usar Obviamente Todos Los Doomsday Todo El Tema Se Le Pueden Equipar Tres Módulos De Command Boards Y Pues Este Es El Resto De De Trades Me Encantaría Probarlo Pero Pues Bueno No Está Disponible Igual Podemos Verlo Acá Así Un Poquitico Al Menos Ahí Está Parece Una Dona Gigante Me Gusta Mucho El Diseño Muy Diferente Al Resto De Titanes Demasiado Diferente Pero Me Gusta Se Ve Muy Bonito Vamos A ver Quien Va a Ser El Primero En Hacerse Con Una De Estas Monstruosidades Otro Otro Cambio Importante Los Titanes NPCs Por Lo NPCs Disculpen Los Titanes Piratas Por Lo General Solían Ser Muy Caros Si Alguno Se Ha Informado Un Poco Ha Visto Un Poco Pues Por Ejemplo El Moloch Es Un Titán De Facción Y Ese Suele Rondar Los 800 Ves De ISK El Costo Porque Era Tan Caro Porque Son Tan Caros Los Titanes De Facción A Ver Tienen Obviamente Unos Bonos Interesantes Pero Lo Que Pasaba Es Que Sus Materiales El Costo Material Era Exageradísimo En Comparación A Los Bonos Que Pues Tenían O Tienen Estas Naves No Es Que Reducción En Los Costos De Material Para Todos Estos Titanes Listo Esto En Que Se Va A Representar O Que Va A Representar Pues Que Básicamente Esto Va A Bajar De Precio Acá Tenemos Por Ejemplo El Bankisher Que Era Uno De Antes Pedía 1200 Ahora Te Va A Pedir Solo 80 Los Capital Turret Hardpoint Antes Te Pedía 4500 Ahora Te Va A Pedir Solo 400 Los Sensor Cluster Antes Te Pedía 945 Ahora Solo Te Va A Pedir 200 Capital Armor Plates Antes Te Pedía 3400 Ahora Solo Te Va A Pedir 300 Y Bueno Todos Los Titanes De Facción Tienen Su Respectiva Reducción De Material O De Componentes De Unos Y Aumenta En Otros Vale Pero Va A Quedar Más Equilibrado Como Al Resto De Los Titanes Y Va A Ser Como Un Un Uso De Componentes Más O Menos Similar Esto Quiere Decir Que Estos Titanes De Facción Van A Bajar Mucho De Precio Y Probablemente Se Incentive Esto Sea Una Forma De Incentivar Pues La El Juego Con Titanes No Es Muy Habitual Pero Pues Es Algo Importante A Relacionar Y A Demostrar Tengan Cuidado Espero Que Ninguno De Ustedes Pues Haya Comprado Uno De Estos Creyendo Que Hizo Una Ganga Porque Estos Precios Van A Bajar Muchísimo Estamos Hablando Que Por Ejemplo El Vanquisher Era Uno De Los Titanes De Facción Más Caros El Moloch Estaba En 800 Vez Los Costos De Materiales Al Momento De Hacer La Simulación Daban Más O Menos 160 180 Vez Entonces Pues 180 Vez De Materiales Más El Costo De La VPC Y Demás Va A Ser Mucho Inferior A Los 800 Vez Que Costaba Yo Haría Un Estimado Mal Contado A Unos 500 Vez Más O Menos Que Ojo Que Una Reducción De 300 Vez Es Bastante ISK Con Eso Le Compras Un Fit Buenísimo Vamos A ver Esto En Que Se Desarrolla Pero Este Cambio Es Importante Ahora Que Más Tenemos Muy Buenas Noticias Para Los Que Utilizan Las Naves Edcom Lo Primero Es Que Pues Los Libros De Edcom De Los Proyectores Estos Los Borton Proyectos Ahora Van Estar Disponibles También En Las Estaciones De Concord Y Las Estaciones Dead Antes Se Tenían Que Comprar Acá A Través De La Hoja De Skills Pero Los Libros De Especialización De Borton Van A Seguir Siendo Exclusivos De Estos Estos Potenciadores Pues No Nos Daba Nada Ahora Si va A Tener Un Booster Que Pues Va A 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 Todo El Tema De El Daño De Los Proyectores Borton Adicional En Tres Tipos De Warhol Recordemos Que Hay Warhol Con Efectos Entonces En Los Warhol Con Efecto Wolf Riot Ahora También Se va A 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 de las armas pequeñas en los Mangetar ahora vamos a tener una bonificación al daño de explosión tiene su bono y tiene su penalización y en el Black Hole también ahora pues tiene un bono de aplicación a la velocidad de explosión de los proyectores Burton seguido de esto tenemos algo también muy interesante como lo están viendo acá y es que vamos a poder mutar todo el tema de los bajos de los Burton Tuning System vamos a tener tres nuevos mutaplasmidos que son pues Decayet, Gravit y un estable Burton Tuning System esto quiere decir que pues vamos a tener opciones vamos a ver por ejemplo en un inestable nos va a incrementar o reducir en un 2% el daño, nos va a aumentar en un 50% o reducir en un 20% el uso de la CPU y nos va a incrementar en un 2% o reducir en un 2% la cadencia de tiro es decir, vamos a disparar más rápido o más despacio según sea esto en que se representa pues que básicamente vamos a poder aplicar más daño con estas naves Edekon y por si fuera poco ahora también han agregado o van a agregar dos nuevos módulos bajos para los las naves Edekon que básicamente son ¿dónde están? están por acá vamos a tener el Consortium Burton Tuning System que es este podemos por ejemplo compararlo vamos a compararlo con su versión T2 vamos a ampliar un poquito acá entonces por ejemplo la versión T2 tiene un multiplicador un modificador de daño del 1.1 la versión facción tiene de 1.12 ¿listo? vamos a ver la bonificación de cadencia con el T2 es del 10.5 con el de facción es del 11 uso de CPU va a consumir menos el T2 consume 30 Teraflops el de facción va a consumir 20 y en cuanto el uso del Power Grid pues va a tener el mismo consumo ¿listo? y aparte de eso vamos a tener también el módulo Officer que es el Casillas Modified Burton System ¿listo? vamos a hacer la comparación bueno precio estimado no importa pero acá está la diferencia en el daño como vemos pues este tiene un 1.135 en vez del 1.12 que tiene el de facción la cadencia va a ser igual al de facción el uso de CPU va a ser intermedio el de facción usa 20 Teraflops el Officer usa 24 y el T2 usa 30 ¿listo? y en cuanto a consumo de Power Grid va a ser exactamente el mismo entonces pues bueno esto da más opciones por ejemplo uno de facción con un buen mutaplásmido yo creo que puede costar mucho ISK entonces pues enhorabuena para los que utilizan todo el tema de las naves EDECOM seguramente las empecemos a ver en Warhol probablemente en los Wolf Ratchet no sé la gente que juega en Warhol de pronto me dará un poquito más de luz si con esto se les genera más juego o no pero no deja de ser algo interesante y para terminar pero no menos importante tenemos una modificación a todo el tema de los proyectos de corporación ¿qué son los proyectos de corporación? bueno básicamente te permitía como poner ciertas metas para que pues los jugadores de tu corp pudieran hacer ciertas cosas o sea o los incentivaras a hacer ciertas cosas ¿qué pasaba? que por ejemplo yo podía instalar acá en crear nuevo y le puedo decir en entregar entonces le puedo poner acá por ejemplo tritania destino le puedo poner cualquier o le puedo decir una estación específica y el número de objetos esta es la descripción entonces acá todo el lo que tú quieras pero esta opción de pago no existía es decir que si tú querías recompensar o hacer un sistema de buyback pues si vas a tener que hacer un cálculo manual ahora esto ya no es obligatorio o sea ya por ejemplo yo le puedo decir que me traiga tritanio en cualquier sitio y que necesito no sé por ejemplo 100 de tritanio la explicación necesito trit acá lo que ustedes quieran en fin trayectoria profesional industrial acá en el pago entonces yo puedo decir que por cada ítem les voy a dar 4 de ISK por cada uno de tritanio y le doy crear entonces pues acá está parece que esto va dentro de los roles digamos que dentro de el ala de industria y transporte y pues acá está la opción que en cualquier oficina corporativa que está la cantidad que está esta es la retribución y pues a medida que tú vayas haciendo esto pues te van a ir pagando ¿listo? esto lo podemos hacer no solo con eso ¿sí? por ejemplo puede ser que hagan facción al warfare que maten a jugadores específicos de alguna algún jugador en específico o alguna corp específica o alguna alianza específica bueno acá tienen muchas opciones de las que me parecieron más interesantes está obviamente pues la de entregar que es básicamente con esto tú puedes implementar como corporación un sistema de buyback ¿sí? tú dices bueno me interesan estos ítems se los voy a comprar a tanto y pues la gente que quiera va y te los deja y automáticamente se genera el pago entonces esto es una herramienta que te va a facilitar la vida un montón como líder de corp o si tienes los roles que ya vamos a ir a eso porque pues también hay un rol específico para poder asignar a gente que haga que ejecute esta herramienta y la última es la de fabricación entonces aquí a nombre de quien quiere fabricar entonces esto va a nombre de la corp acá yo le digo que por ejemplo quiero control de daños acá hay algo a notar y es que al momento de hacer el video si bien yo tengo el nombre de los ítems en inglés que me los muestra en inglés al momento de crear los proyectos me pide que ingrese los ítems en español ¿listo? para que lo tengan presente bueno yo le digo que quiero comprar de estos que me lo deje en esta estación y que necesito 100 entonces acá puedo dejarle fabricación damage control P2 P32 no P2 acá necesitamos fabricar 100 y acá está todo el tema del pago entonces por cada ítem fabricado le voy a decir que le voy a pagar un millón y lo creamos al crear el proyecto automáticamente el ISK va a salir de la wallet si este ISK se lo va a quedar automáticamente digamos que esa bolsa ahora el tema es que esto creo que lo descuenta estoy en la cartera de trading mira si ves entonces acá sale del wallet el ISK se retiene y cuando se completa a medida que que lo van completando automáticamente el juego le va a ir pagando a cada persona que vaya completando estos proyectos ¿listo? de los usos más útiles que yo le veo de momento es básicamente que con el tema de industria por ejemplo de fabricación tú le estás pagando a un jugador por usar sus slots de fabricación ¿sí? sus slots de industria que no usa esa es una opción o si por ejemplo ustedes tienen una corp netamente industrial pues ahí pueden poner el proyecto ponen por ejemplo en el pago el porcentaje de la ganancia ustedes ya han hecho el cálculo entonces dice por cada módulo de estos que la corporación les da el mineral y demás digamos que ustedes les dan todo entonces ustedes simplemente le asignan que por cada ítem que fabriquen que entreguen porque como ya usaron el material de la corp pues que les pague ese porcentaje no sé por ejemplo de los damage control decimos que la ganancia son 500 mil de ISK por cada uno entonces que él se gane 250 mil por prestarme su slot de fabricación ¿sí? esto es por poner un ejemplo o sea esto tiene mil y un opciones el tema de entregar esto es vital esto es un sistema de buyback automático ustedes no van a necesitar prácticamente vas a usar el Janice una sola vez para poner los precios y listo y te olvidas y lo creas y te olvidas porque no tienes ni siquiera que pagar ¿sí? porque el sistema va a pagar automáticamente entonces esto es un punto buenísimo esto me parece muy muy bueno también por ejemplo por matar capsuleers pues que se les pague a tus pilotos por hacer PVP o PBE es una forma de incentivar las actividades ¿sí? de tener como a tu corp siempre en movimiento siempre como con pequeños objetivos que les den bonificaciones para que ellos continúen como con los proyectos que tú tengas en mente y pues acá estarían los historiales vamos a por ejemplo el tritanio ¿cuánto dije que era? 100 entonces vamos a comprarlo acá vamos a comprar los 100 obviamente pues acá no me sale a costo ¿no? pero y digamos acá esta la vamos a seguir y ahora acá vamos a darle en a ver espérame porque no sé cómo lo cree esto acá cualquier ah cualquier oficina corporativa necesitaría oficinas uff no sé si me deja alquilar acá así listo claro porque al tener ya oficinas corporativas tú ya tienes esto acá y esto de proyectos ok supongo que si le doy acá ahí está si ves lo arrastro simplemente al hangar de proyectos para entregar acá me dice que he contribuido al proyecto entonces si lo abrimos dice que en este caso fui yo el que lo completé totalmente si no pues él te va a decir en qué porcentaje contribuyó cada uno si queda ISK por repartir o cuánto falta por entregar en fin acá se abre el historial entonces este yo lo puedo duplicar y vuelvo y lo creo entonces con que ustedes hagan esto una sola vez y el precio no fluctúe mucho ustedes esto lo pueden hacer de manera infinita listo me parece súper bien está muy interesante yo creo que esto es una herramienta que nos va a dar mucho 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 juego ahora en el tema de roles entonces pues ustedes van a ir acá social van a ir a corporación van a ir a miembros y van a ir a gestión de funciones si no estoy mal o también lo pueden hacer de acá más fácil información editar miembro funciones y acá está cargos ah bueno esto ustedes lo tienen que crear es que nunca me ha gustado de esta forma de hacerlo pero bueno jefe de comunicaciones técnico de base gerente de plan de habilidades gestor de proyectos este es entonces pues acá en gestor de proyectos pues ustedes simplemente crean el rol o se lo entregan de manera manual porque pues esto es una función acá ustedes pueden gestionar los cargos y pues pueden crear el rol listo y ya con eso la persona encargada pues va a poder también crear sus proyectos a nivel personal o a nivel corporativo tengan en cuenta que si va a crear proyectos a nivel corporativo pues va a tener va a necesitar acceso a esa wallet pues de la corp para poder para que al crear el proyecto pues se pueda sacar ese ISK hacia pues hacia el proyecto para que pueda ser como la transferencia y ya por último y ya por fin para terminar pues vamos a a tocar todo el tema de el proyecto el portal de trayectoria profesional vamos a tener mejoras van a haber también más tutoriales van a tener la posibilidad de saltar algunos tutoriales por ejemplo o de pausarlos para que puedan seguirlos haciendo después si acá están los agentes de misión Paragon y demás bueno esto ustedes ya lo van mirando pero pues lo importante es que pues lo van a poder pausar van a o sea ya le van a agregar un poquito más de profundidad le van a intentar explicar un poquito más y esto va a ir muy de la mano con todo el tema de las oportunidades recuerden que esto de oportunidades pues no se limita solo a los proyectos de core esto también es por ejemplo el tema de los arcos épicos las misiones acá te dan misiones de la guerra de facciones de anomalías de combate anomalías de menas acá por ejemplo tienes esto acá tú le das en seguir y pues vas a ir hasta ese sitio y demás entonces me parece muy interesante me parece muy bien que siempre pues existan más opciones para todo esto entonces pues ahí en las oportunidades van a agregar todo el tema de los sitios de faccional de los arcos épicos de las escalaciones anomalías de hielo anomalías de ore las introducciones el tutorial a la new end store en fin un montón de de opciones adicionales ¿listo? bueno chicos sé que el video es enormemente largo traté de resumirlo lo máximo que pude igual les voy a dejar en la descripción las noticas del parche para que ustedes pues lo puedan leer también si lo prefieren pueden igual dejar el video de fondo espero que les haya servido que los guíe que tengan muchas más opciones ahora por favor déjenme saber en los comentarios cualquier duda inquietud que les parece de pronto cositas que se me hayan podido escapar no siendo más por ahora me despido no sin antes recordarles suscribirse dejar su buen like y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver! ¡Gracias!